bienvenidos a bitocotech en este vídeo te voy a enseñar por qué esta impresora epson l3250 terminó con las luces de los del panel control encendidos para ello nos dirigiremos a epson l3250 drivers en google en sección de descargas vamos a elegir el sistema operativo de nuestra computadora y en la sección de firmware nos dirigiremos a firmware y vamos a descargar ok así como en el vídeo siguen el procedimiento ya estamos aquí en descargas extraemos como archivo ejecutamos como administrador y le damos que sí a continuación le damos en aceptar todos los términos siguiente siguiente en este proceso es importante que mantengas conectado siempre la impresora por cable usb esté conectado a la corriente que no haya interrupciones mientras la impresora esté en su proceso de actualización te voy a contar lo que me dijo el usuario acerca de esta impresora el usuario me comenta de que su impresora le parece muy lenta y decidió actualizarlo vía wifi esto implica actualización de driver firmware y entre otras funciones de la impresora y lo que me comenta es que ha estado intentando de cambiar el wifi de su casa por el wifi de su celular en ese proceso ha estado desconectando los cables sucede el cable de la corriente porque no le parecía adecuado la velocidad o la actualización se demoraba mucho y decidió pues apagarlo de manera incorrecta ahora la impresora ya se recuperó vamos a hacer unas copias y vamos a probar vamos a hacer más pruebas para poder entregarle al cliente así como vemos ahí ya está terminando la copia en blanco y negro y también verificaremos en wik reset utility acerca del software que nos hace diagnóstico a las impresoras en hace un rato nos estaba saliendo ahí en modo mfp firmware update algo así ahora nos sale ya el modelo exacto ok ahí ya vamos a hacer algunas pruebas de impresión unas pruebas ahí de mantenimiento de cuántas hojas va imprimiendo ya en este caso 1017 páginas y por último pues vamos a imprimir un comprobante de inyectores para ver la calidad de impresión de cuántas impresiones también en la serie del equipo la fecha de compra y pues efectivamente hace un mes el cliente lo ha comprado y ha estado tratando de actualizar porque su impresora era lenta quería mejorar algún tema de velocidad y pues no ha logrado si este vídeo ayudó a resolver tus problemas pues no olvides compartir a tus amigos tus familiares que tienen esta misma impresora y que no le pase este mismo error suscríbete al canal de vitoco tech comenta qué tal te pareció el vídeo y dale like